Así que, no es sorpresa que estamos en tiempos retadores. No es sorpresa que el Espíritu Santo no está ansioso sobre los tiempos retadores en los que estamos. Así que, ¿qué sabe Él? Que si nosotros supiéramos, no estaríamos tan ansiosos como quizás estamos. Bueno, el libro de Apocalipsis nos da un sentido de eso. Fue escrito, como sabes, Darren nos introdujo a esto la semana pasada, que fue escrita en el primer siglo, donde literalmente el cielo se estaba dejando caer sobre la iglesia. Estaba siendo aplastada, estaba en la prensa de olivo, y la iglesia estaba siendo forzada a formas que quizás nunca imaginó anteriormente. Y la pregunta era, ¿dónde está Jesús en todo esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos a esto? Y esto es típico del Espíritu Santo. Él provee para su gente, como casi punto por punto, direcciones sobre cómo manejar los estresantes de la persecución, la desilusión familiar, los retos del desempleo, todas esas cosas no son nuevas para nosotros. Y eran parte de la vida de la iglesia en el principio. Y el imperio, en toda su forma, estaba viniéndose sobre la iglesia. Juan, quien escribió esta magnífica visión de Jesús, está en el exilio. La iglesia romana sabe mejor, perdón, el imperio romano sabe mejor sobre hacer asesinatos, pero lo mandaron a Patmos esperando que allá su influencia iba a ser disminuida, allá en medio de la nada. Desafortunadamente, como es casi siempre el caso, cuando ellos intentaron dañar, Dios lo usó para bien. Y por favor noten, eso es lo que Él siempre hace. Es lo que Él siempre hace. Y con esto en mente, voy a pedirte que hagas algo para mí esta mañana. Recuerda que te he pedido que recojas papel y pluma o un diario, y si estás con tu familia o con tus amigos o con tu roommate, quizás puede tomar unos minutos. En los siguientes minutos, quiero que hagas una lista y consideres cuáles son las cosas que estás cargando. ¿Cuáles son las cosas que te están cargando? ¿Cuál es el peso que traes ahora a la mesa esta mañana? Esto es lo que enmarca la carta a la que vamos a visitar. Esta revelación que vamos a estar viendo. Este es el contexto. Así que, ¿cuál es el contexto que tú traes a esta conversación? De hecho, te voy a dar unos minutos y voy a invitarte a que tomes un tiempo y quizás en oración y le preguntes al Espíritu Santo que te diga, sí, no nomás es esto, pero también es esto lo que traes. Y que hagas una lista de esas cosas. Harías eso por mí y luego volvemos y continuamos. Gracias por ver el video. 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 ¿Estás viendo a Jesús a través de tu lista o estás viendo a tu lista a través de los lentes de Jesús? Esto es a lo que Juan nos invita en esta temprana parte. Esta visión del apocalipsis es misteriosa, es derretadora y es muy difícil, como Darren nos explica, de leer para encontrar significado. Y muestra familiaridad con una forma de literatura llamada apocalipsis. Lo que podemos ver, lo que podemos ver, lo que podemos ver, lo que podemos ver, lo que podemos ver es el apocalipsis. Así es, así es más o menos como es el apocalipsis, pero se dirige por el espíritu, no te asustes, Dios tiene esto, quizá no se ve como quieres que se vea, pero él está trabajando en algo aquí y no quieres perdértelo, orando oraciones nostálgicas. Así que literatura apocalíptica no es algo con lo que estamos muy familiarizados, es por eso que muchas de las veces entendemos mal apocalipsis, porque lo vemos de manera profética simplemente, pero no es apocalíptica, es diferente literatura. El otro problema con apocalipsis es que Juan asume que tenemos un gran conocimiento del Antiguo Testamento, hay alrededor de 409 versos en el libro de Apocalipsis, 513 ilusiones al Antiguo Testamento, no citas. Así que cuando Juan asume que estamos bien sumergidos en el Antiguo Testamento, así que cuando guiñe y asiente y elude a algo, él cree que lo vas a entender. El problema es que no conocemos tan bien el Antiguo Testamento como él lo conoce y por eso muchas veces no lo entendemos, pero Darren y yo vamos a tratar de llevarte a través de esto y mostrar algunas cosas más obvias para que puedas entenderlo y tener el sabor de lo que Juan está escribiendo. Él está escribiendo esta carta misteriosa como una manera de animar a sus amigos y a las siete iglesias de las cuales vamos a hablar las próximas semanas y es importante recordar, por cierto, que esta carta fue escrita para ellos, así que tiene sentido para ellos, porque ellos tienen el código, ellos tienen el misterio, ellos entendieron lo que estaba pasando y ellos fueron animados y retados por ellas. Así que solo voy a leer estos primeros versos del capítulo 1, empezando en el verso 9, él dice esto, Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía, Escribe en un libro lo que vas a ver y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha, y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete iglesias. ¿Ves lo que digo? Misterio. Toda clase de imágenes cayendo y moviéndose adentro y fuera y a través, y se va a poner peor mientras seguimos avanzando. Pero mi esperanza es que vas a recibir el mismo ánimo de esta carta como la iglesia primera la recibió en el principio. Juan nos recuerda que es nuestro hermano, es nuestro compañero, en ambas cosas, en la tribulación y en el reino, y en la perseverancia. Él sigue ahí, en Jesús, y como resultado de su testimonio en Patmos, él está ahí exiliado, y es a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Nota que, aun así, John no dice que estaba en Patmos, él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Juan está sugiriendo algo, que en medio del desastre, todavía es posible para nosotros, aunque estamos rodeados por circunstancias externas, seguir en el Espíritu en el día del Señor. Juan es un adorador, y dice que no importa dónde él está, la adoración es su lugar de residencia, su primer código postal, es en el Espíritu. Y ahí es a donde él nos invita, porque ahora él nos da, ¿recuerdas esa lista que tienes? Él nos da lentes a través de cuáles ver, esa lista de retos, de dificultades. Ellas no se van a ir, quizás, quizás no van a ser marginalizadas o ignoradas, pero queremos verlas a través de los lentes correctos. Y él escribe esta carta a las siete iglesias, con las cuales vamos a estar viendo las próximas semanas. Él nos da este mandato, mientras él voltea a ver la voz, para ver de dónde viene este mandato. Él está impresionado por lo que él ve. Y él empieza con esto, que vio siete candelabros, que vamos a ver ahorita, que significan las siete iglesias. Las siete iglesias. Y en medio del candelabro, hay uno que es como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es una ilusión al libro de Daniel, donde Daniel tiene esta visión de Dios presente en gloria. En los días antiguos, vemos esta imagen que él nos va a decir después, pero la clave aquí es que quiero que notes esto. Es, ¿dónde está Jesús en medio de este mapa? ¿Dónde está Jesús en mi lista? ¿Dónde está Jesús en todas las cosas sobre las que estoy yendo? Y lo que nos dice Juan en su primera visión, es que él está justo en medio de esto. Él justo está en medio del desastre. Él está justo con la iglesia. Él está presente con nosotros en medio de lo que sea que estamos pasando. Amigos, si no escuchas nada más de lo que vamos a hablar hoy, quiero que recuerdes esto. Donde sea que estés, Jesús está ahí. Eso es lo que significa la encarnación, que él está presente. Y por favor, nota ahora, la visión que sale de esto. Impresiona a Juan. Dice, tengo esta visión, una como la del Hijo del Hombre. Esta imagen de la visión de Daniel, de Dios. Recuerda la designación propia, favorita de Jesús sobre sí mismo, particularmente en el Evangelio de Marcos. Dice, él está ahí diciendo que él está con Dios. Luego avanza y tiene esta túnica que llega a sus pies. Y este lenguaje significa dos tipos de túnicas. Una es la del sacerdote y la otra es la de un monarca, de un rey. Y estas imágenes hablan sobre su exaltación, de que él es el gran sacerdote. Él es el mediador, el que va y viene en la imagen del sumo sacerdote. Pero él también es el rey de reyes y el señor de señores. Esta imagen va a seguir viniendo una y otra vez. Mientras que Juan sigue mostrándonos lo que él está viendo. Además de esto, está este cinturón o faja de oro, que significa autoridad. A él ha sido dada toda la autoridad, el cielo, la tierra y bajo la tierra. Toda la autoridad ha sido dada a él. Eso es lo que significa con este cinturón de oro. El símbolo de esta faja de oro es su autoridad. Y el pelo blanco como la lana. Otra vez, una visión de Daniel que significa que es el que ha estado siempre. Quien es el principio y el final. Quien ha estado desde el principio del tiempo. Es un símbolo de Dios también. Quizás lo puedas notar de sabiduría. Jesús sabe cómo manejar la crisis en la que estamos. Y esta es parte de la visión que John tiene. Sus ojos son como llamas de fuego. De nuevo, es estas imágenes que se mueven dentro y fuera. Es imposible para nosotros para describirlas, para describir lo que Dios está viendo. Pero dice que sus ojos son como llamas de fuego, pureza, purificante, penetrante. Parte de lo que Juan está diciendo es que nada puede esconderse bajo una mirada tan penetrante. Sabe que él ve todo y lo penetra, no con juicio, sino con compasión y misericordia y conocimiento. Y parte de eso significa que él ve todo con una claridad cristalina. Cuando Jesús luego se va a sentar en el trono del juicio, no es que él no sepa lo que va a juzgar. Él lo ve. No es como los jueces modernos que son influenciados por los testigos. Él no necesita la visión de los testigos. Él ve tan claro como se puede ver. Luego sus pies de bronce bruñido. Es otra vez una visión de Daniel, de Dios. Jesús, donde en contraste con Nabucodonosor, quien tiene pies de arcilla, que significa que cuando se le ponen el peso del reino en los pies de arcilla de Nabucodonosor, ¿qué pasa? Se destruyen. Así no pasa con Jesús. Él tiene toda la autoridad. Sus pies son de bronce bruñido. Son sólidos y estables. Si nadie lo va a mover de su marca, él es estable en su rol. Él es capaz de sostener y proveer fundamentos para su reino. Y una de mis imágenes favoritas es si alguna vez te has sentado a un lado de la playa, o si has estado al lado de un río, donde estás al lado de las rocas, esto va a tener sentido para ti. Su voz es como el sonido del agua que ruge, que es como una cascada que da vida. Ese es el sonido de su voz. Y la razón por la que Juan trae esto a esta fantástica visión de Jesús, es que en medio de la iglesia, recuerda, él quiere que sepamos que nuestras circunstancias presentes no son las que definen nuestra realidad. Necesitamos una visión mayor de Dios, que las situaciones en las que estamos. Hace como un énfasis a la visión de Isaías 6, donde dice que toda su vida va para todos lados, va al templo y tiene una visión de Dios alto y levantado. Eso es exactamente lo que Juan está haciendo aquí. Él quiere que sepamos que a donde quiera que vayamos, tengamos el sentido de que Jesús es competente, Jesús es capaz, Jesús tiene la capacidad para la vida que actualmente estamos viviendo. Así es que tienes tu lista. Sácala. ¿Es el Jesús que adoras lo suficientemente grande para la lista que sostienes? ¿Es el Dios que celebras adecuado para los momentos en los que te sientes atravesando? La solución no es disminuir tu lista, sino expandir tu visión. La solución no es marginalizar a Dios a través de verlo de los lentes de tu lista, sino que la solución es lo que Juan hace. Empezar a ver tu lista a través de la lupa de los lentes del gran, gran Dios. Dale vueltas al telescopio hasta el final que te da la mayor visión de quién es Dios. Luego vas a notar que la visión también termina con esta idea de que Él está sosteniendo en sus manos las siete estrellas. Y fuera de su boca viene una espada de los hijos. Esta idea de las siete estrellas tiene una referencia dual. Una es los pastores, los identifica como los pastores de las siete iglesias. de lo cual vamos a hablar las próximas semanas, pero quizás no sepas, pero para ese tiempo, ellos habían descubierto siete planetas. Dos iban a ser descubiertos los años siguientes. Así que, nota lo que está diciendo aquí. En una cultura que estaba tan sumergida y saturada, de hecho, la gente iba a la guerra basado en la alineación de las estrellas. La astronomía era algo grande. Y John quiere que sepas que las estrellas no controlan tu destino. Jesús sostiene las estrellas en sus manos. Él es el que está a cargo. Ellos no predicen. Son sirvientes obedientes del Señor y Rey del Universo. Él las sostiene en sus manos, así como también sostiene a los pastores, a los mensajeros, a los ángeles de la iglesia. La palabra ángel aquí, en este párrafo, es una palabra griega para mensajero. Aquel que trae el mensaje, que habla. No tenemos que pensar sobre ángeles que tienen alas, que se muestran en Navidad, sino esta imagen en particular habla de los pastores y nos trae hacia esa realidad de que Él los sostiene en sus manos. Pero luego avanza y dice que fuera de su boca sale una espada de dos filos, haciendo eco a lo que leemos en hebreo, donde dice que la palabra de Dios es tan afilada que tiene la capacidad de partir en dos espíritu, alma y cuerpo. La clave aquí es que esta palabra afilada y precisa no es una espada que traes al combate, una larga espada que traes al combate, sino una espada corta y curveada, diseñada para la lucha cercana de cuerpo a cuerpo. Es la misma palabra que Pablo utiliza cuando él habla de la palabra del espíritu, la espada del espíritu, que se usa en la guerra espiritual en Efesios capítulo 6. Es un mecanismo de defensa. ¿Alguien quiere saber que está tratando de decir Juan aquí? ¿Quieres mantenerte sólido y alto en medio de la persecución? Mete la palabra a tu corazón, memorízala, tómala contigo porque eso va a ser útil para ti cuando estés en una pelea cercana, cuando tienes tentación, cuando tienes prueba, cuando no recuerdas quién eres. La palabra de Dios que es de dos filos te va a ayudar para enfocarte y recordar quién eres. También vemos que tiene esta imagen del Hijo brillando como el sol de mediodía. Esto hace eco a Moisés cuando viene de la montaña que acaba de recibir los diez mandamientos y Moisés está brillando con la gloria de Dios, reflejando la gloria de Dios que él ha experimentado en la presencia de Dios. Jesús no está reflejando gloria, él está emanando gloria. No es por su proximidad a Dios que está juntando gloria, él es Dios y él mismo él es la fuente de esta gloria. Así que esta marca de bendición es una marca de la bendición. ¿Recuerdas la bendición donde dice Dios levanta tu cara y hace su rostro resplandecer sobre ti? Así que captas la imagen aquí que Juan está diciendo, él está diciendo, chicos, chicos, sé que están en un lugar horrible, sé que las cosas están difíciles, no puedo prometerte que van a estar mejor pronto, pero esto es lo que puedo prometerte. No estás solo. Jesús está justo en medio del desastre contigo. Necesitas una imagen mayor de un Dios mayor que esa pequeña lista que has creado. Cuando Juan tiene esta visión, puedes notar lo que él dice que él está impresionado por lo que ve. Y amo, amo esta imagen de Jesús. Aquí está brillando como el mediodía con sus túnicas magníficas. su cara está brillando. ¿Y qué es lo que él hace con su amigo Juan? Él pone su mano sobre su hombro y le dice, no tengas miedo. Yo tengo esto. Yo te tengo. Yo soy el primero y el último. Soy el Dios viviente. Estaba ahí, pero ahora estoy vivo y más vivo que nunca. y tengo las llaves de muerte y de la desa. Aquí estoy, amigo. Justo en lo que ves, justo en lo que está sucediendo ahora, justo en lo que viene. Pero sea lo que sea, Juan, no tengas miedo. Tenemos esto. Creo que es importante que notemos que Jesús no está primero enfocado en lo malo que está sucediendo en el mundo. Él está enfocado en la iglesia. Él está preocupado, hermanos y hermanas, tan débil como actuamos juntos. Si lo vas a notar en las siguientes cartas que vienen, que va a ser muy directo, muy audaz y muy tenaz. Él es el Señor de la iglesia. Quizás valga la pena que tomemos notas cuando el Señor de la iglesia habla a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús sabe. La iglesia es el medio por el cual el mundo va a venir a Él y el mundo va a ser salvo. Así es que esa es mi invitación para ti. En un momento vamos a ir a comunión para recordar este Dios resucitado que estaba muerto y que ahora está vivo más que nunca quien tiene algo que decir a nosotros. Ambos, confort, estoy contigo, no tengas miedo, pero luego, como vamos a ver en las siguientes semanas, reto, este no es el tiempo de orar oraciones de nostalgia. Es el tiempo de decir, ¿dónde está el reino? Quiero ser parte de él. Así es que voy a invitarte mientras oramos y cerramos que consideres eso. Oh Señor, gracias. Oro que nos ayudes a estar tan presentes en ti y en tu gloria como tú estás presente con nosotros en toda tu gloria. Amén. 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 Gracias por ver el video